Música Te hubiera dado todo por amor Confiado en que sería yo tu dueño Dame de tos al corazón Hoy justamente al llegar a verlo No sé cómo he podido amarte así Amarte tanto tiempo y en silencio Qué cosas tiene la vida Mi amor, yo no podía creerlo Qué cosas tiene la vida Mi amor, yo no podía creerlo Qué más puedo decirte ahora Que sea muy feliz con él Qué más puedo decirte ahora Que sea muy feliz con él Yo sé que sufriré igual que un niño Igual con mi amor sé que sufrir Sí, este va dedicado para la gente linda del Chaco Yo hubiera dado todo por amor Confiado en que sería yo tu dueño Confiado en que sería yo tu dueño Casi me destroza el corazón Casi me destroza el corazón Qué más puedo decirte ahora Qué más puedo decirte ahora Que sea muy feliz con él Qué más puedo decirte ahora 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 Gracias.